R1 R1 Aún no empezamos y ya estás llorando Y funciona, oye Si al juego le funciona A mi también Vale, nos vamos a hacer campo No, estamos más lejos todavía Va bien Bien, me gusta marcado para morir. A mí que me gusta. A mí que me gusta. Vamos a ver cómo está el tema. Madre de Dios, yo no está tu carro. Es que ha tomado por culo. Bueno, están los dos, ha tomado por culo. El uno del otro. Vale. Ah, ya había dos aquí arriba. De coña. Por una vez, por una vez. Lo me siento estafado. Con el despliegue. Vale, veamos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Es el catafolidor aquí de aquí o así? ¿En la iniciativa hacen tiradas o simplemente es el valor base de arriba por culo? Es el valor fijo. No sé si hay... O sea, no sé en caso de empate si hace algo, pero... Por aquí no hay mucho que rascar. Por ahí directamente no me deja. De verdad no hay un puto sitio decente desde el cual defender esto. ¿Dónde estaba la posición inicial? ¿Esta? No, esta. Sí. Pues... Ah, desde ese. A ver, déjame ver. Cubriría eso. Vale. Pues voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Y de paso... Ah, si voy a la de la derecha... Tengo balcones también. Sí. Vale. Vale. Ay... Ay... pues me viene mal que mi líder tenga tanta iniciativa porque o tiro los hechizos al principio del turno o aunque le dé a retrasar no llego nunca a los que quiero hechizar porque tendría que retrasar uno dos tres veces igual cuatro porque este juego la verdad es que el tema de los caracteres de camino que has tomado es barros punto sombra yo he subido unas escaleras donde estan las escaleras juego de materiales como es posible que me haya perdido yo vine por ahi ahora viene por ahi una fresa tira venga venga do como esta no se puede ¿Qué tengo que hacer para recuperar los puntos? Pisar en el punto azul. Pues ya lo he hecho. He pisado en el puto centro del círculo y no me lo devuelve. Pisa en el siguiente punto azul. Si lo viera... Ah, está allí. ¿Cómo es este juego? Bueno... Este juego me la lea muy fuerte. Bueno, me da igual. En fin. O sea... Como está el punto azul muy cerca de la puerta, no me deja ir, ¿sabes? Ridículo. Raro. Raro. No lo acabas seguro. Ven, ven. Acercate a la medicación. Ven si quieres. Míralo. Obsérvalo. Que no, que no. Paso. No. No. Soy muy pedazoso. Pues nada. ¿Para? Es que me hace. ¿Qué porca se me dio? Tenía que haber puesto duración límite de los turnos. Así al menos limitaba cuánto tiempo estaba escuchándote cajar. ¡Carte! ¡Carte! Multitasking, multitasking, a ver... Pues nada... ¿Por qué...? ¿Por qué no tengo movimiento? Ah, porque retrasa, es verdad... ¿Dónde está este...? Vale... ¡Jesús! ¡Qué susto! A ver, rapaz, date vida En serio, en serio Tengo que repazarte vida El problema es que mis señores no saben trepar ¡Venga ya! O sea... 82% por ellas La desocupada Pues bueno... Con mis otros cojones, o sea... ¡Vamos! 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 Azul ¡Vamos! 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 Ah, sí, me voy a encargar. Estaba aquí arriba. Vale, bueno, bueno. Ok, esto es apuntable. Vale. ¿Cuándo tomó el último? ¿Que cuándo tomó el último? ¿Cuándo 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 tomó el último? ¿Hay escaleras para bajar por aquí? Vale, eso me creo que es un borrach. Ok. ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vale me he acercado uno de los que necesito matar y el otro todavía no lo tengo tipeado vale dios que poco anda este tío la armadura pesada debe ser pero este si anda más ¿esa qué era? no ese va a ser este vale vale vale, entonces cambia un poco 14 iniciativas, como me gusta vale, vale oh no vamos a única vale 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 ¿Me explicas esto? ¡Hostia! No sabía que estabas así, joder Vale, 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 menos mal Estaba yo pensando, pero ¿cómo cojones que me han estado embustado? No me caes bien, ¿eh? ¿Verdad? Creo que me voy a caer Eh, pero No me trogues Bueno, aparte de que aquí 80 y pico Pues puede ser una opción Pero me quedaría después, si fallo, ultra vendido Vale Que ya estoy bastante vendido, pero bueno Vale, y tú Al final No encuentras por dónde Ah, sí, por aquí Vale Y esta tenía Tenía una Aquí Perfecto Y esta señora, ¿dónde está? A ver Este Vale, tengo que salir por aquí No me dice cuánto tiene Necesitaba En la M Tres Nada, va a tener solo tres Pues me centro en esto Pues me centro en esto Este por aquí Este por aquí Este por ahí Este A ver si sobrevive A ver si se sobrevive Como he dicho Te quejarás Te quejarás Te quejarás Que te quería pegar bien Una carga Antes de que me emboscases Y me salió mal Un de chino No me salió mal No me salió mal Tengo que salir por aquí No me salió mal las que más que más que más que más los caráctes los caráctes más o menos todo claro que hay que ver no 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 ahora la verdad es 6 por 5 vamos a ver qué pasa puede ser fail o epic win a ver qué pasa epic win epic fail y obviamente no me voy a quedar aquí me refiero a ver mi ataque no sale me ponen maquillas espera un momento vengo en dos minutillos no 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 depende de los atributos de la unidad y de la altura para el caso de proyectiles a distancia y de la altura para el caso de proyectiles a distancia ¿te mataste? ¿te los maté? solo me queda uno, el otro está hecho mierda es como estar muerto es un arquero sin dos manos que viene viene y además ves que el hacha le brilla está preparada para ti vaya hostia vaya hostia vaya hostia te diré yo el sentido que tiene de verdad no 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 llego se lo ha regalado ¿que digo yo? ah bueno lleno el polvo porque no me gusta claro es una barbaridad eh es un cereal como concepto pues si te pegan críticos ya ni te conto una tónica para usar el niño igual es porque igual los arcabuces tienen menos alcance puede ser que tengan menos alcance y más daño es que no sé dónde está la alcance en las estadísticas cuando me vuelva a tocar intento buscar pero vamos lo que son las distancias no te las indica mucho porque mismamente lo que abarca cada círculo es una estadística que tampoco te está enseñando porque no solo es cuántos puntos de movimiento tenga sino cuánto abarca cada uno de esos puntos y va y me da me parece bien porque este escudero sustituto es de los que tengo que matar maldición del escudero maldición del escudero es la cosa que tiene que estar muy rota contra arqueros porque te impide cambiar de arma mientras dura con lo cual si le das a un arquero con eso en cuerpo a cuerpo se queda vendido sobre todo si no tiene para donde huir que es fácil si lo pillas contra un terraplén a una pared y nada aquí no veo absoluta ventana y me lo estás haciendo en serio este juego me encanta osea no veo nada tío normalmente pasa eso lo que no es normal es lo que pasa en la partida anterior que me diste a través de una ventana eso es lo raro a ver rapaz que estoy haciendo mis cálculos mira si te tiras de ahí abajo y andas un poquito para el lado ya me puedes tirar flechas claro claro seguro que hago eso por poder no sé no sé si va por un número de iniciativa voy a ver voy a ver qué pasa tendría que buscar información la verdad lo lógico y normal sería que fuese una cantidad fija de iniciativa tengo una duda tengo una duda muy seria porque no me está dejando pegar al tío que tengo delante estarás muy cerca ah ya te lo dije hace dos partidas puede ser o igual indulso hace una vale no aquí no quería el objetivo siempre es el que está resaltado en rojo eh de verdad te has puesto un cajón sin salida con un arma a distancia eh esa que yo ya lo estoy dando por matar bueno mira esto eres un valiant este es 2 hay que jugar's O sea, le queda un uso de vida. Algún día sabré por qué cojones. Yo nunca esquivo, yo estuve esquivando siempre. No lo sé. Depende de los atributos, depende de la postura, depende de la suerte. No lo sé. Muy bien. Muy bien. Estoy yendo hacia el muro precisamente para que tengas menos probabilidad. No sé si te das cuenta. Vaya puta mierda. Eso ha sido todo, amigos. Y tú hiciste bloqueo. Esto me indica... Teóricamente tienes todo gastado. A ver, déjame pensar, déjame pensar. Sí, te pego, sin más. Ah, por otra parte... Mierda, ahora ya nada. Siga pensando... Que esta está muy mal de vida. Tenía que haber pirado. Bueno, ahora ya está. Vale, tú estabas ahí para hacer un surprise attack. Pero ahora más que nunca, te necesito pegando. Objetivo completado. Bien. Objetivos updated. Ah, y no llegas. Fail. Por culpa de coger eso. Bueno, no pasa nada. Llega este. Y este tiene amor para dar. Ah. Pero necesito también esto. Vale, así son las dos extras. Veamos, puedo ir ahí a apoyar y defenderte el líder. Sí, sí, sí. Voy a hacer eso. Y tú eres el que va a pegar al que no va a poder contragolpear. No, 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 no. No, no, no. Buah, y crítico. Me encanta. Claro, el mago. El mago, claro. Estabas con un arma a distancia. ¿A qué le pides? Pero que da igual, que tiene mucha evasión. Es el líder. ¿Acaso tu líder es débil? Sí. Mi líder no hace lo que hace. Mi líder no se pone las armas que me las pones. Tu líder, si lo especializas en bloqueo, hace muchas cositas. Mi líder está especializado. Mi líder está especializado. Es tanque. Es muy bucaf. Pero si la idea de los tanques es que aguanten las hostias y luego los demás se metan en combate y superes numéricamente. Madre mía, cuánto lloro. Al menos espero que esta vez sea un lloro por algo. Yo nunca tengo dos personajes de melee a la vez, te das cuenta. Bueno, es un problema tuyo. Yo con las ratas hacía lo mismo. Una tanqueaba y las demás hacían bucaque por los laterales. Y funcionaba muy bien, porque la gente se desmoralizaba y esas cosas. Cambiar de arma, supongo. Aunque después de estar aturdido no sé si le darán los puntos para hacer mucho. ¿Ves? Esto con la maldición del escudero sería muerte para él automáticamente. Suerte tienes que no soy mercenario. No puedo. Tengo que bajar. Es que tengo que bajar. No puedo hacer que bajar. Ya te lo dije. Ahí vamos. Tendrías que haber colocado tus tropas más hacia el lugar abierto para tener la cobertura de fuego. Pero te acercaste a mí en vez de dejar que yo fuese a ti. Y te la lié. Mira como te la lié. Ahí la emboscada. Bueno, ahora no puedes disparar a eso. Esa emboscada no tenía ningún sentido. ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? No, no. No ha podido ver si hay un puto muro. ¿Tú me veías a mí? Pues yo te veía a ti. No, yo no te veía a ti. No te he podido disparar. Tío, las emboscadas son en línea recta. Y si no me podías disparar seguramente es porque estabas otra vez demasiado cerca. Demasiado cerca. Pero línea recta es de su punto. No hace falta que te mire. Puede ser hasta por la nuca. Va, 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 va. ¡Yorón! Barra cry, barra cry. Eso te pasa por ir con capucha de noche. ¿Qué pasa? ¿Que se te calientan las ideas con la luna? ¿Y cómo te vas tú abajo? Vamos, campeón. Yo cago. Gracias a matar a ese te voy a cargar con el otro. ¿Y no andaste de huir? Claro. ¡HUIR! Yo me canquelo, ¿eh? Estás loco. Sí, bueno. Ahí, ahí. A poder ser un sitio donde no te lleguen las flechas que así voy otra vez y te vuelvo a ofender. Sí, da igual las flechas. O sea, a estas alturas ya... Madre mía, pensé que te podía hacer alguna puta mierda, pero parece que prácticamente es un daño. Bastante gracioso. Pero si está el líder medio muerto. Llorón. Me llegas a pegar un crítico ahí y ya estaba. En fin, vamos a ver qué opciones tenemos. Pegarle a este... Este, perdón. Mucha vida. Pero tengo que defender al líder. Eres el líder Mike, tienes que decidir. Bueno, pues vamos a defender al líder. A poder ser... No, espera. Hasta me interesa que huya. Además, tú puedes pegar dos veces con el hacha, ¿verdad? No. ¿Solo una vez? Ajá. Pues digo. Hasta que gane un punto de ataque más. De hecho creo que necesitaría dos más. Más que uno. Vale, a ver. Me sigue faltando muchísimo. Y este me lo puedo cargar ya. Lo que pasa es que queda Mercedes. ¿Quién tiene más vida? 82... 103. Vale. Me hacen dar la vuelta. Me hacen dar una buena vuelta, de hecho. Igual está ahí suerte. Hombre. Hubo suerte. Esto no lo usa. Así que, para mí. ¿Qué te has llevado a traboco? El brazalete. Ah, bravo. Lo que había encontrado. Ah. Slut. Vale, entonces. Si fendo aquí. Se me activa sacrificio de sangre. Entonces puedo tirar esto a este por un punto. Bien. Y... Ahora puedo hacerme líder. Una vez. A ver. Y puedo hacer esto. Saqueo aquí. Vale. Y ahora lo mejor que puedo hacer es salir por patas. Bien. ¿Hacia dónde salgo por patas? Hacia allí. A ver si capo. Vale. Ay. Vamos líder. Vamos líder. Vamos líder. Muy bien líder. Vale. Y... Vale. Al menos estás un poco más a salvo. Vale. Y tú... ¿A que no hayas tenido su propio Paco por ahí lanzando? Sí. Siempre dejo uno atrás. Muy bien. Defendiendo el carro. Muy bien. Menos cuando me roba. Si no me entero. Vale, vale. 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 Venga, hombre, que falta poco. No piensas tanto. Jamás me voy a mover tanto. Es que lo mejor que puedas esperar a las que sonar. Y como me hago en contraataca, es que joder de eso. Vale, pues nada. También podría ser que le desees un crítico y pudieses retirarte gratis. Esas cosas a veces pasan. Y lo de los contraataques, podrías ver cuántos puntos de acción me quedaban. Verías que tengo cero. Ahora no. Ah, espérate. Hay que ponerse bonito. Vale. ¿Qué objetos tienes tú? Uno de los que necesito. Vale, pero tú estás muy cerca. Venga. No es lo tuyo, pero... ¡Ole! El Lucky. Sí. En fin. Mis arqueros de los guarda agilidad caen los ahí tú. Venga. Con el Mascador. Es estúpido. Si tienes un montón de arqueros, quédate en un sitio parapetado. Estaba en un sitio parapetado. Estaba en un sitio parapetado. Estaba en un sitio parapetado. Pero avanzaste con los de cuerpo a cuerpo. No, 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 no. Da igual. Pero tú has visto lo que hicieron cuando tuvieron la... Cuando tuvieron la... En la educa. Nada. No dieron, tío. No dieron. Es una puta mierda. Al principio sí. ¡Uy! Mira qué guay. Venga. 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 Para la próxima voy a tener que quitar una de mis tropas. Porque esta batalla ha sido decisiva. La revenganza. La revenganza. La revenganza. La revenganza. Los dios están con ti. Fantástico. La revenganza. Venga, va a quedar recuperándose. Venga. La tengo por culo. Ya. Ya nos quedan guay. Ya está venido. Remarkable. Cinco. Señora. Nueve de experiencia. My god. Nice. Projín. ¡Pierda putada! ¡Bravo! ¿Qué putada? ¿Sabes a quién, verdad? A un artero Podría ser peor Podría ser la mano No puede trepar Bueno, podría ser peor, podría ser la mano El artero puede trepar Ah mira, se me ha muerto uno Que bien Pues gracias a esta partida ya tengo por fin para mandar el envío ¿Ves? Pues gracias a esta partida Yo creo que esta banda se había tomado Pues ahora vergüenza Tiene más nivel Que el original ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien Pero parece que los esbirros de los estos son apetamiados Podrían ser peor Podrían ser los cazadores de brujas No creo tan claro Uff, yo sí O sea, tú has visto lo que son capaces de hacer Son malísimos todos Y va Ahí juego bien Te lo aseguro A mí Juega una fácil contra la IA Para recuperar un poco Y cuando tengas mi potencia Volvemos a echar una No Pero que esta banda no Que no hay O sea, esta facción no hay por donde coger la sede Venga ya La usaba a Zack Y pegaba unas palizas impresionantes ¿Con qué? ¿Con esa facción? Con la maldición del escudero Y toda la pesca que tiene La maldición del escudero, ¿no? Si Claro, claro Espérate Vamos a ver la maldición del escudero La maldición del escudero está muy bien La maldición del escudero que lo tiene Ojo El héroe De la alabarda ¿Vale? Uhum Vamos a ver que hace ¿Eh? Pua, es impresionante la verdad Si acierta No puedes cambiar de arma Exacto Impresionante La verdad En serio Te parece que esa mierda es buena Es una maravilla Buena no Una maravilla Si te dedicas a capar arqueros, si, si no, no Es estúpido Y no vale de nada, si O sea, para que la tenga el héroe, no vale de nada Esta buena que debería caerla no es perro de mierda Luego, los arqueros Mira, los arqueros, eh Tienen la habilidad maravillosa De que, eh Si pega con su ataque a distancia Aumenta un 10% la probabilidad de pegar con ataques a distancia Durante un turno La verdad es que está bastante bien Teniendo en cuenta que solo lo disparo a la vez Luego, los equipos de fierros Tienen la habilidad No tiene habilidad Uy Aumenta la distancia de hechizos En 5 metros Está muy bien Vale Pues mira Voy a hacer eso El único que tiene una habilidad defensa es el líder El resto Lamentables ¿Cómo estoy contigo otro tipo de unidades? ¿Por qué estás...? No sé si era al 3 o al 5 Creo que al 3 Pues estás a nivel 2 ya de banda Sí, acabo de subir justo ahora Pues ahí me quedas más en la mitad Para poder subir No tiene ningún sustento No era este No jodas que me equivoqué Ay, coño ¿Cuál era el fulano que podía prender eso? Tengo que ir a sacar Puño que no perder Venga Tengo que estar aquí Pero no está Tengo que probar las demás bandas Porque esto es una puta mierda Bueno Yo recordaba que esta banda no me había gustado Porque ahora que estuve mirando las partidas que tenía cargadas Dije Pero si solo tengo con este tipo Con este tipo de banda Yo recordaba que te quejabas con todas No tal Porque no jugué con esto Por ejemplo Los estábios de los que jamás Los scaven yo creo que no te van a ir mucho mejor Pero si quieres probarlos adelante No, tengo que mirarlos O sea, yo quiero tener algo que tenga Un mínimo de magia de inicio Porque es que Magia de inicio Solo tienen los de Chaos Y creo que las hermanas de Sigmar Pues tengo que mirar las hermanas de Sigmar Y yo tengo que revisar en internet Porque aquí me está faltando una habilidad Y no sé por qué está faltando esa habilidad Si La habilidad para convertir al mutante en líder Ah, ¿se puede convertir en líder? Bueno Si Joder Pero ¿Qué te pides para poder hacer? Pues tener suficiente liderazgo Ah, puede ser Igual no tiene suficiente nivel Exactamente Puede ser que mi liderazgo Máximo sea demasiado bajo No sé, tengo que buscar en el builder online A ver qué coño me falta ¿Cuántas partidas hace que no gano? Eh... ¿Una? ¿Esta? ¿Porque la anterior la ganaste? Porque gano por moral Pero no gano porque No gano porque Fueras contigo No me ha sacado ninguna por decir Que he metido una paliza No sé O no es así No me has metido ninguna paliza Eso es cierto Hostia, es que Tus gichos Miren con un puto hacha en las manos Tío Tú tienes alabardas Las alabardas son el equivalente Ese es miedo Ese es miedo Ninguno de tus tíos Puede usar una alabarda He dicho No viene con Mis gichos Viene con una maza en la mano Y un hacha en la otra ¿Qué sabes lo que hacen? Absolutamente nada Porque le reduce el daño O sea que al final Hacen menos daño que un hacha Tiene todo lo malo de querer Armas a una mano ¿Sabes? O sea no hacen nada especial El daño máximo seguro que es mayor No, no, no Para nada Para nada Ya lo comprobé O sea estuve mirando los daños Lo sumé Hizo las cuentas y tal Para nada Hace menos daño Y utiliza el mismo Los mismos puntos de acción O sea Es estúpido Es conquísimo Tiene menos vida que tus palos Pues no sé tío Pregúntale Pregúntale a Zack Que Zack ya te digo Que lo sabía manejar bien Es que me da la sensación De que Son tan débiles Que no son capaces De aguantar una hostia Tú fíjate lo que pasa siempre Llega Y llega tu tío Le da una hostia Le baja la mitad de la vida Con una hostia Llega el mío Le da una hostia Y le quita pues O sea Un cuarto Tú viste el Quillo del hacha Cuando O sea Me cayó un hacha Se la puse a uno de mis quillos Bueno El único que tenía a melee El único es fierro Y tú viste lo que hizo No hizo nada No sé tío La brida es dura Vale Este lo quería despedir Porque ya no vale para nada Pero no me dejan Si no le pago el tratamiento Así que tengo que esperar A que se muera A mí lo que me jode No es perder A mí lo que me jode Es perder De forma tan abusiva Que en este día Es que Da igual como lo juegues Y te ibas a perder Yo sigo diciendo Que si tienes un montón De arqueros En una zona elevada Yo los de Mene Los hubiese puesto En esas escaleras Protegiendo a esos arqueros O por atrás Cogiendo piedra bruja Que toda la piedra bruja Estaba más cerca De donde estabas tú Que de donde estaba yo Toda la piedra bruja Estaba donde el barco Yo cogí la poca Que había cerca de mí Ya había cogido Toda la piedra bruja Y toda la zona del sur Tío Tú podías haber mandado Un fulano tocho Por el sur A coger piedra bruja Y ya estaba No había nada más Que yo cogí Todo lo que pude coger Venga ya Si vi el mapa Y el sur estaba también Petado de piedra bruja Yo tuve que patear La de Dios De hecho Cogí casi tanta piedra bruja De ti Como de por el camino Claro Porque yo había cogido La que tenía justo detrás Y se acabó Eso fue todo lo que cogí Tú lo sabes Escusas Escusas Mira 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 Coges a tus dos mercedarios Y probalos A ver que te parece En vez de decir excusas Excusas Probalos Y luego me contras A ver que te parece Si quieres probalos tú En plan Hazte Hazte La campaña Con una ahí En difícil Que es más seguro Que somos los otros Y ala Y disfrutala Bueno Pues igual lo hago Fíjate Lo voy a hacer Y te voy a ganar con ellos Y lo grabaré en vídeo Vale 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 Hostia Me venden a un héroe Por 2.227 ¿De dónde saco yo esa pasta? Ya A mí me vendían Un montón de tropas ¿Sabes? No podía reclutar Tropas básicas Pero Tropas para pagar Dinero que no tenía De sobra Esa es otra Y además Que empezaste con una armadura Te recuerdo Yoló Yo la compré en la tienda Ya Porque la tenías Yoló Y tenías Muchos más puntos De vergelado Porque habías como mucho más Ah bueno Eso sí Ah Claro Es que no contamos las cosas Nada nada Lloras mucho Buu Claro Claro Lloro mucho Pero cuando Bueno da igual Da igual Es que ese da igual Lo que tenía Entonces Da igual Yo probaré otra facción Vale Y cuando encuentre una facción Que me guste Pues ya Y empezamos En condiciones Porque esto es una mierda Vale Pues juega una facción Hasta tenerla en rango 2 Y cuando hayas conseguido eso Vale Pues seguimos Vale Voy a Venga Chao Me falta el escudo Porque claro Lo tiene el otro Ah pero aquí Le podría poner un yelmo Pero no me compensa Ah bueno No afecta al tiro comarco Bueno Mejor eso que nada Vale Y Si pasa un D Vale Vale Entonces Voy con los más débiles Para que suba el nivel Lo que si puedo hacer Es colocar a este Aquí Vale Vale Así me quedo Con esto Con esto Y podría intentar Hacer La campaña Que ya me la pone Como normal Vale Vale